Navidad es tiempo para agradecer, es tiempo de reflexión, es tiempo de evaluar lo que hemos hecho hasta ahora y proyectar lo que vamos a hacer, lo que vamos a transformar en nuestras vidas. Quiero desearte una feliz Navidad y un 2020 lleno de éxitos y que todos tus sueños se hagan realidad.